Música El gobierno quería sangre, miren hasta donde hemos llegado, en estos momentos miren Acaban de matar a todos los compañeros elegidos del pueblo, aquí del pueblo acaban de matar El gobierno quería sangre, pues aquí está la sangre, la chingada madre Querían sangre los elegidos, ahí hasta querían sangre los del gobierno, para que nuestras voces sean escuchadas necesitamos llegar a esto Acaban de matar a dos pobladores en estos momentos, a balazo lo mataron, a machetazo lo mataron los elegidos Solo porque queremos el bienestar del pueblo, tenemos que derramar sangre, por eso estamos acá, luchando por eso Porque queremos el bienestar del pueblo, a estos momentos no teníamos que llegar Y siguen tirando balas a esos los elegidos No, pues estamos para que nuestra voz sea escuchada Todos los comandos luchan la ley, los que no nos tenemos nada en la cara, ya se acaso El pueblo nos tiene que, tenemos que alzar la voz Es mala que están tirando ya a los elegidos Esos van a ganar, y no puede ser eso, basta Comunidades eclesiales de paz Tenemos que luchar por el bienestar de nuestro pueblo, es lo que queremos Necesitamos en estos momentos y urge la Guardia Nacional Por el bienestar de toda nuestra familia, es lo que necesitamos en estos momentos Si no, esto se va a agravar más, va a haber más sangre, va a haber más muertos Entonces lo que necesitamos en estos momentos es la Guardia Nacional La Guardia Nacional urge Y siguen tirando balas, y siguen tirando balas Gente de otra comunidad, gente de otro lado, están viniendo a agredir aquí a la gente del pueblo Gente de las comunidades, que por el comisariado Gidal, dizque autónomo, es el que suscitó a que ellos vinieran a agredirnos aquí al pueblo Él mandó a su gente, gente de la comunidad, que nada tiene que estar haciendo aquí en el pueblo Vienen a agredirnos, a las señoras, a los niños El gobierno esperó para que suscitara este conflicto, el gobierno esperó Necesitábamos urgentemente todas las soluciones, la Guardia Nacional Todo eso es lo que necesitábamos ¿Hasta dónde tenía que llegar? Al derramamiento de sangre, eso no se puede, no se puede llegar Esto va para largo, esto va a estar todo el día La comunidad católica es para amarnos unos a otros Hay compañeros heridos Entonces todo esto, ¿dónde está la Guardia Nacional? ¿dónde está? Nos surge Ya me canté, ya tenía que decir todo lo que tenía que hablar Ahí para las redes sociales que nos están viendo, miren, acaba de llegar un balazo a nuestro compañero Que él solamente está protegiendo al pueblo Imagínense Tenemos que alzar la voz, que el gobierno nos escuche Necesitamos la Guardia Nacional en estos momentos Urgen en estos momentos Por todos lados nos están agrediendo los elegidos Compartan señores, compartan En todas sus redes sociales, compartan Que vean que las agresiones todos lo comenzaron los elegidos Ellos son los que comenzaron y ellos se agredieron Hay personas de la cabecera que están heridos de bala Han sido macheteados igualmente No sabemos si vayan a sobrevivir Entonces en este caso, urge la Guardia Nacional ¡Urge! La iglesia les está sirviendo de búnker a esta gente delincuente Para eso les está sirviendo, señores ¡Actúe ya, gobierno! ¡Que espera! ¿Cuántos muertos más? ¡Cuántos! Tenemos que alzar la voz por el bienestar de nuestro pueblo Tenemos que seguir luchando, compañeros No podemos seguir viviendo en la miseria No podemos Para que se solucione todo esto Tenemos que alzar la voz ¿Dónde está el gobierno? ¡La prensa! ¿Dónde está la prensa? Aquí necesitamos también la prensa para que nos vengan y nos vean ¿Cómo están las agresiones de parte de los pseudoautónomos? Por compártanlo, compártanlo con todos Con todos Urge, urge todo esto Que la Guardia Nacional entre en estos momentos No puede haber más muertos ¡No puede haber más muertos! Miren, hasta la señora está peleando por su pueblo ¿Dónde está el pinche gobierno? ¿Dónde está el gobierno? Necesitamos Y urge la Guardia Nacional en estos momentos ¿Quieren que haya más sangre? ¡Es lo que quiere el gobierno! ¿Ves? Lo acaban de día, compañeros Lo acaban de día, compañeros Mírenlo Mírenlo Lo acaban de día, compañeros Tocaban de día, bala Tocaban de día, bala, compañeros ¡Véanlo! ¿Dónde está el pinche gobierno? ¡Quieren sangre a fuerza el gobierno! ¿De aquí, del pueblo de Tila? Son gente de comunidades que vienen armadas Vienen dispuestos a matar Estamos hartos Estamos cansados de que nos hagan todo el tiempo esto Todo el tiempo hundidos en miseria Cuando realmente Nosotros tenemos necesidades en el pueblo Necesidades para poder y querer salir adelante Así que, por favor Ya es justo de que nos escuchen Por favor ¡Dios mío! Ellos son los que están armados ¡Por favor! ¡Dése cuenta cómo ellos son los que provocan! Ahorita nosotros estábamos tranquilos Aquí luchando por nuestros derechos Pero han venido los de elegido Supuestamente autónomos a agredirnos Traen piedras Están tirando balas Entonces pedimos, por favor, que ya sea... ¡Ya basta! ¡Mános de intervención! ¡Mános de intervención! ¡La Guardia Nacional! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando terriblemente! ¡Necesitamos ayuda, por favor! ¡En vivo, güey! ¡Sí, está en vivo! Señor gobernador Necesitamos la intervención ¡Vean cómo están ellos! ¡Con machetes, con piedra y pistola! ¡Nos están atacando, por favor! ¡Necesitamos la ayuda! ¡Necesitamos la ayuda! ¡Por favor! ¡Lo único que queremos es la paz! ¡Únanse, pueblo! ¡Únanse, pueblo! ¡Únanse! ¡Ya basta de injusticia! ¡Ya basta de injusticia! ¡Como yo de mujer tengo más valor Estando aquí Teniendo hijos, por favor! ¡Ayúdenos! Nosotros como jóvenes Estamos luchando por nuestros derechos Les pedimos de todo corazón Que nos apoyen ¡Ya basta de injusticia! ¡Ya basta de tantos atropellos A nuestro pueblo! Estábamos tranquilos Luchando por un bien común Para que ellos vengan A hacernos todo este tipo De actos vandálicos ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Mírenlos! ¡Míren, miren! ¡Por favor! ¡Por todo lo que están haciendo! ¡Luchando por nuestro bien! ¡Por favor! Y nos traen Gente de Chilón ¡Ya basta! Varias señoras, compañeras nuestras van lastimadas, ensangrentadas. Ustedes creen que sea justo. ¡Únete, pueblo! ¡Únete, Tila! ¡Ya basta de tantas injusticias! ¡Dios mío, por favor! Sí, la doctora va muy grave, herida va la doctora, porque ellos estuvieron con armas de fuego, estuvieron con piedras, con machetes, no es justo, por favor, ¡ya basta! Necesitamos la intervención de los tres niveles de gobierno, por favor, ¿quieren más muertes? ¿Qué es lo que necesitan para que nos hagan caso, para que seamos escuchados? ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, ayuda! Gobernación, ¿para qué está, pues? En vano votamos, ¿ok? ¿Y no nos van a ayudar? ¡Bueno! 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 ¡Ahí está miedo aquí! ¡Por favor! Gobernador, mándenos, por favor, la Guardia Nacional. Bueno. Ya hay heridos. ¿Qué espera? ¿Qué espera más, pues? ¡Hay un herido, Dios mío! ¡Hay heridos, heridos, heridos! ¡Mujeres, hombres! por favor gobernador mándanos la guardia nacional están tirando Dios mío ayúdenos sociedad ayúdenos por favor intervengan hay golpeados niños acaban de golpear a un niño por favor señor gobernador nosotros queremos ser pacíficos pero ellos vinieron a atacarnos es la hora que el gobierno no actúa es la hora que el gobierno no está han matado a personas allá esos autónomos que se dicen ser autónomos que ni siquiera son autoridades entraron gente de Chilón, de Bachajón gente de otros municipios que no tienen nada que hacer en la cabecera municipal han matado a personas honestas, honradas que estamos luchando por algo que hacíamos la aplicación del Estado de Derecho tenemos más de unas dos semanas que pedimos el refuerzo jamás llegó ahí está, miren la voz ¿dónde está pues el presidente? ¿dónde está el gobernador? ¿dónde está el secretario de gobierno? disculpas no queremos disculpas no queremos queremos que alguien nos aplique el Estado de Derecho si no pueden ellos que renuncien que se vayan que busquen a alguien que pueda realmente controlar este Estado el Estado de Chiapas sigue igual de Blandín es un gobierno que no actúa es un gobierno que no aplica es un gobierno que no 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 es Gracias.